De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Séptima de Senado debatió y aprobó en primer debate el proyecto de ley sobre retiro parcial de cesantías, el cual, en el marco del fomento de emprendimiento familiar y la reactivación económica pospandemia COVID-19, plantea un mecanismo de financiación a proyectos de emprendimiento personal o familiar de los trabajadores públicos y privados a partir de retiro parcial de cesantías. La senadora Nadia Ablel, como autora y ponente de la iniciativa, indicó. El Gobierno Nacional ha colocado dentro de su agenda pública la necesidad de fomentar, de fortalecer la cultura del emprendimiento como una alternativa de solución al problema de desempleo y a la falta de oportunidades. Para Nadia es un secreto, y más en esta comisión, de los enormes desafíos que hemos debido asumir como sociedad, como país, a raíz de esta pandemia. Hemos conocido las cifras de desempleo, que en el mes de mayo fueron cifras bastante duras. El desempleo tuvo una cifra del 21%, y la ONU ha dicho que se prevé que el PIB de nuestro país va a caer en un 6.1% o un 7.9%. Creo que todos vimos las dificultades por las que pasaron miles de colombianos, miles de pequeños emprendedores de microempresarios, cuando acudieron a raíz de la pandemia al sector bancario y no encontraron por parte de ellos esa solidaridad, unos plazos justos, unos créditos sin intereses tan altos que sirvieran como un alivio para la difícil situación que estábamos viviendo. El proyecto lo que plantea es un mecanismo de financiación de proyectos de emprendimiento personal o familiar de los trabajadores del sector público privado a través del retiro parcial de sucesantía. Es decir, que ellos van a andar con esos recursos sin necesidad de tener que recurrir a un banco, a las entidades bancarias, a créditos de capital que tienen altos intereses y amplias exigencias de otorgamiento. Senadores integrantes de la Comisión Séptima decidieron apoyar esta iniciativa. Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa. Celebrar la discusión de esta iniciativa creo que va en la línea correcta en lo que significa, como bien lo ha dicho la ponente, tema de reactivación económica, de fortalecimiento del emprendimiento que es fundamental para poder disminuir, no solamente brechas salariales, sino ese desempleo que en el país ya lo hemos discutido en esta comisión, presenta cifras alarmantes. La senadora Aidelizarazo, desde el partido Mira, indicó que también apoyan este proyecto. Siempre hemos estado trabajando y liderando este tipo de iniciativas que van en torno al emprendimiento, en torno a la formalización laboral, y pienso que de esta forma en parte se va a lograr ese tipo de cometidos o de objetivos para poder llegar a muchos hogares que considero que están en este momento en esa situación crítica económica y que en riesgo están sus economías familiares. Quizás muchas de ellas ya cerraron, pero que esta puede ser una opción, una oportunidad para reabrir, para emprender nuevamente. La senadora Nadia Abel avaló las proposiciones que sus colegas hicieron a la iniciativa, diciendo que fueron acogidas en el sentido que enriquecieron el proyecto a fin de darle la opción al trabajador de construir un patrimonio familiar con capital propio, además de los alivios a las finanzas de los hogares que disminuyeron sus ingresos con ocasión a la pandemia. En Podcast Voces del Senado, Paola Lancheros.